Chara la, chara la, chara la Señora, chara la, chara la Señora, chara la, chara la Porque tú, la morirás, señores La señora Alicia, donde está el señor Pozo El señor Capitán, Amy Producciones, Yanira Y ahora, y los chicas de la 10 con la mano para la luna La familia Pajuelo La familia Pajuelo La familia Pajuelo Luna, lunita, luna Luna, lunita, luna Luna, lunita, luna Y mi cabezón, luna, lunita, luna Y la señora Alicia Cocaajola La familia Coco La familia Coco La familia Coco La familia Coco ella ¡Somos la buena Ota! 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 ¡El burro nos da su marca! ¡El burro nos da su marca! ¡El burro nos da su marca pelotudo! ¡Señor Javier Rodríguez Rodríguez Rodríguez! ¡Oye, señor por favor, jueguez! ¡La señora Alicia! ¡Alicita! ¡Y señor esposo, Antonio! ¡La mamita Pajuelo! ¿Dónde está la familia Pajuelo? ¿Dónde está la familia Luna? ¿Dónde está... ¡Juventus! ¡Y en la roja! ¡Señorán Juventus! ¡Ahí! ¡Y la gente le toma! ¡La gente le toma! ¡Vincer! ¡Cantemos todos! ¡¿Cómo dicen? ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! ¡Que me quiera! ¡¿Cómo? ¡Que me ame a ti! ¡Dice! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me pongan los cuernos! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Que no! ¡Eso no, 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 no! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me pongan los cuernos! ¡Eso no, no, no! ¡Que no! ¡Eso no, no, no! ¡Vámonos! ¡Eso no, no, no! ¡Vámonos! ¡Cantemos todos! ¡Ay no, 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 no! Y el saludo, y el saludo para Miriam Oye Yonina, ¿dónde está Yonina? Le darte la mano Yonina señor Se busca, se busca un amor Busco un amor, busco una mujer Así como ella Que me quiera a ti, que me haga mi amor Que no me saque el amor Que no me ponga los suelos ¡No, no, no! Bueno, eso ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Mujeres! ¿Para qué? Para quien quieras ¡Mujeres así! ¡Ay no, 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 no! ¡Buenas, Gabriel! ¡Ay, Luchita, Luchita! ¡Luchita! ¡Luchita, qué estarás haciendo! ¡Pero con el otro! ¡Ay, Norita, Norita! ¡Norita, ayúdame! ¡Norita, qué estarás haciendo! ¡Sumiendo, matando! Estoy sufriendo por tu calor Estoy llorando por tu amor ¡Oye, escucha! Estoy sufriendo por tu calor Estoy llorando por tu amor ¡Muję! ¡No, malvistad! ¡Ay, Cervecita, cerveza! ¡Sumiendo, promovir! ¡Ay, Cervecita, cerveza! ¡Ay, Rosito, Rosito! ¡Ay, Arita, y Arita, y Arita! ¡Ay, Cervecita, cerveza! ¡Uuuuh! ¡Ay, Rosito, Rosito! Se me quitó, muerto el licor, se me me acuerdo luchita Se me quitó, muerto el licor, se me me acuerdo luchita Con cariño para ti, no me ayude Aunque estés durmiendo, aunque estés a tiempo Aunque des el abrazo de porfeo Oye, mi crata ¿Dónde están los barones? Ya, que levanten la mano a los machos Para Amy Producciones Murito Cargoas Oye Amy, para esa nena, señor, esa nena Dice que es soltera ¿Y dónde está mi vida? Ella, ella Mira la cama, mira la cama Ella, que señala Para mí la oculta La buena inspiración Oye, mi crata Maya ¿Cómo tú? ¿Cómo está la tira? Maya está de fiesta ¿Dónde está Janina? En roca y Anina, roca y Anina, señor Janina con las manos arriba Janina con las manos arriba Y ahora su maestra Janina para ti Buena, para mí la chula ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? Aquella chiquilla Arishulina Que quiere casarse Conmigo Conmigo Será Será Porque mi vida te quiero, porque mi vida te adoro Porque mi vida te quiero, porque mi vida te adoro Escucha ¿Quién será? La ducha en el corazón ¿Será la guaracita? No señor ¿Será la guacaita? Tampoco ¿Quién será señor? ¡Ele huébico! Porque yo tengo mi dueña Dora Mayupe ¡Ahí! Tú sabes que te quiere que te ama Para una vueltecita más ¡Una buena onda con cariño para Mayan! ¡Gracias! ¡Tú serás! ¡Tú! ¡Tú! ¡Linda guaracita! ¡Tú! ¡Vaya linda! ¡Ja, ja, ja! La dueña de mi corazón ¡Mónica! Tú serás Linda guanúquenía La dueña de mi corazón Porque mi vida te quiero Porque mi vida te adoro Porque mi vida te quiero Porque mi vida te adoro Escucha No quiero a tu padre Mi suegra tendrá que ser Tu hermana mi cuñadita Quirlo y mi propia mujer No quiero a tu padre Mi suegra tendrá que ser Tu hermana mi cuñadita Quirlo y tu propia mujer ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡ Свтя day! ¡Sígue! ¡Sigue bajando! ¡Oigan la canción! ¡El pasito de Chato! ¡Baja! 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 ¡Carajo! ¡Canidad en audio y video! ¡Eymy Producciones Internacionales! ¡Ay! ¡Muchacha! ¡Un beso! ¡Otra mal de sí! ¡Namás! ¡Coneo! ¡Mirón de margen de sonidos! ¡León! ¡Otra vez, señor! ¡Mi cuñadita más cariñosa! ¡Más cariñosa! ¡Gan hermanita! ¡Por eso ya lo coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi cuñadita más cariñosa! ¡Más cariñosa! ¡Gan hermanita! ¡Por eso ya lo coño! ¡Oigan la canción! ¡Cacarrando! ¡Me está diciendo! ¡Ay, cuñadita! ¡Dame un besito! ¡Por eso ya lo coño! ¡Por eso ya lo coño! ¡Oigan! ¡Aca! ¡Cacarrando! ¡Me está diciendo! ¡Ay, cuñadita! ¡Dame un besito! ¡Por eso ya lo coño! ¡Javier! ¡Javier! ¡Y para todas las caminitas! ¡Con cariño! ¡Oh no! ¡industria! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo ocha! ¡Mira cómo baila! ¡Acá! ¡Fa highlight! ¡Acá! ¡Fa highlight! ¡A lookin! ¡Fa highlight! Cuando su mamá se va al mercado, ella se queda sola en la casa y me comienza a decir Cuando su mamá se va al mercado, ella se queda sola en la casa y me comienza a decir Ay cuñadito no seas tonto, mira este cuerpo que me manejo, con esto va a ser feliz Ay cuñadito no seas tonto, mira este cuerpo que me manejo, con esto va a ser feliz ¡Muchachos! ¡Ay! Otra batesita más Mira cómo baila, mira cómo goza ¡Buenas luchas, chau! ¡Buenas chau! ¡Se come la cosecha, se come el maíz! ¡Buenoenses doy mujeres, no se acabarán! ¡Se come la cosecha, se come el maíz! ¡Se come la cosecha, se come el maíz! ¡Se come la cosecha, se come el maíz! ¡Buenas chau! ¡Buenas chau! ¡Con esta sí, con esta no! ¡Con esta sí, con esta no! ¡Esta chiquita me voy a ir! Con esta plaquita así como Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta chiquita me voy a ir Con esta plaquita así como Y ahora, saltando, 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 saltando ¡Maya! ¡Aquí para el amigo! ¿Dónde está la gente maya? Como dice el tirano no puede estar ¡Maya! 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 ¡Y la gente toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí! ¡Así se baila en Maya! ¡Guay, Pan, guay, Pan! ¡Guay, Pan, guay, Pan! ¡Aquí en Maya! Llegó la fiesta con Fabi Schroeder ¡Carouas, Carouas, Caruas, Carouas, Caruas Carguas, 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 borrachera Javier Dolores Adivina quien soy Risa Chaua Mister Popo Toma Basta chiquita, basta Chaleja, pausa Los manos sonidos Bajitos sonidos Ay, 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 ay La gente va a salir, la gente va a salir La gente va a salir Cintura Cinturita 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 Sonido león Sonido león El rugido del tigre Sonido león Sonido león El rugido del tigre Pisa carajo Richard Chaua Ey, ey Y se toca Aprende Señor Cayo Romero Y ahora Richard Chava A ver A ver Zapateadito 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 Y se acaba en toda su banda ¿Cómo se llama? Subanda Tola Oye, cabezanito Ahí Así Ese bajo, carajo Toca Toca, toca Con los grandes En el escenario los nuevos valores Algún día aprenderemos Ahí A la cantita Se cansaron Ya se cansaron la gente de mayo, señor Sarai, lai, 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 la Gracias.